Y la invitada hoy es Fernando Sánchez Paredes, presidente de Blue Doors, la firma operadora de hoteles boutique para empresarios e inversionistas que hacen negocios en Colombia. Blue Doors, Boutique Hotels, es una operadora de hoteles de lujo en Colombia. Encontramos que hay un nicho de clientes que vienen a Colombia a hacer negocios y que tienen que estar por larga estadía. Larga estadía es más de tres días. El objetivo es ofrecer una alternativa de calidad diferente a un hotel tradicional. Apartamentos de gran lujo con servicio hotelero, 24 a room service. La idea nació desde hace muchos años, tras conocer propuestas diferentes. Encontré ese concepto por primera vez en Barcelona, por allá en el año 93, 94, pero ahí lo único que había de servicio era un desayuno que me llevaban al cuarto. En Colombia este negocio ha prosperado durante los últimos años. Este es un producto de venta directa. En Bogotá tenemos 15 ejecutivos en la calle visitando las empresas. Al frente está Fernando Sánchez Paredes, un hombre con 30 años en la actividad hotelera. Concentrados en hombres de negocios que creen en Colombia y que vienen a invertir y a montar negocios importantes. Superar las dificultades que tiene el país en materia tributaria, una prioridad. Así como enfrentar los problemas de corrupción y justicia. Transparencia, que todos los contratos del Estado se publiquen y que todos entremos a mirar a quién se lo dieron, cómo se lo dieron, etc. Porque las posibilidades que hay son múltiples. Tenemos el potencial de ser el destino turístico más importante del Caribe. Por eso busca personas preparadas y comprometidas, que entiendan el tipo de servicio que se ofrece. Que hable inglés. Que sepa Excel, por ejemplo. La responsabilidad social es una obligación de las empresas. Nos estamos certificando en todos nuestros hoteles con la ISO 14000, que es la que nos hace amigos con el medio ambiente. Tiene una recomendación para quien quiera invertir. Finca Raíz, orientada a la hotelería. Para este líder, la mejor manera de vender más es invitando gente para mostrarle lo que aquí se ofrece. Ahora hay más alternativas para recibirlos.